El primer objetivo de ese proyecto es mejorar las condiciones de vida de esa población. Ya. Ah, después salieron otros objetivos. ¿Cómo esto? De que la población fuera la que ella misma montara sus calentadores, de que la población misma aprendiera para que le diera mantenimiento, de que se organizara la población. Pero el primero, el primero, el primero, el primero que estuvo a mejorar las condiciones de vida. ¿Qué es la población? Surprise, on avait annoncé qu'on n'avait pas le droit de faire des reportages à Cuba. Finalement, on s'est débrouillé. Cette courte vidéo montre un cas intéressant de projet énergétique, impliquant les citoyens dans le processus. Mais qui aujourd'hui comporte quelques défauts, et on va voir pourquoi dans ce reportage. C'est un projet de chauffe-eau solaire qui doit fournir de l'eau chaude à un cinquième des 700 habitants de la commune de Pedropi, une commune isolée, proche de la Havana. Cuba est un pays socialiste, même si dans la réalité c'est plutôt communiste comme fonctionnement, mais c'est en train de changer actuellement. Par exemple, 80% des salariés sont fonctionnaires, et quasiment la totalité des commerces sont contrôlés par l'État. Le système de rationnement est encore en vigueur dans tout le pays, pour donner une base alimentaire à tout le monde. Insuffisante, mais une base alimentaire. L'énergie électrique vient à 96% du pétrole, pour une grande part importée du Venezuela. Et le pays commence tout doucement à s'ouvrir aux énergies renouvelables. L'État régule le prix de l'énergie et de l'électricité. C'est pour lui une priorité sociale. L'électricité est 75 fois moins chère qu'en France. Et pour les Cubains, qui prennent en grande majorité leurs douches à l'eau chaude, la facturée énergétique reste très faible, même par rapport au coût de la vie qui est très bas. À Pedropi, Cuba Solar a proposé d'installer des panneaux solaires thermiques sur le toit des immeubles et de donner une formation aux habitants pour qu'ils puissent les monter eux-mêmes. Et le tout a été entièrement gratuit. Cuba Solar est une ONG pilotée par le gouvernement. C'est en effet une contradiction, mais ce n'est pas la première qu'on a rencontrée à Cuba. Ce projet de 35 000 dollars a été financé par un organisme italien et a vu le jour en 2012. Les habitants ont monté eux-mêmes les chauffe-eau solaire, les impliquant directement dans le processus de production d'énergie. Les capacitants ont été enroom dans les autres en France. Et quand tu t'as il y Regelues et la entreprise des gens de la prévier, tu pagabas et te dit... Et on nous partagez à la chose complètement différente. Que c'est que un groupe là-dedans, c'est les c'est que l'on ait à leurser, c'est qu'il ne pas payer en les gens de l'entreprise, à la fois, les relations de la répartition en un équame de solidarité, de compromisos entre la gente, lo que va elevando la capacidad, la calidad de las relaciones entre la comunidad. Un tema importante que va relacionado con esta visión de la fuente renovable de energía es la participación popular en la toma de decisiones. Entonces, otro elemento clave de la fuente renovable de energía es que las tecnologías existentes son lo suficientemente pequeñas, como para que una persona lo pueda poner en la azotea de su casa o que un grupo de personas pueda entre ellos ponerse de acuerdo y tomar decisiones de cómo van a elevar una cadena productiva. Es decir, no tienen que esperar que vengan gente de afuera que tienen otros intereses, que tienen otras relaciones con el entorno, con el medio. Donc, en plus de monter eux-mêmes leur système, les habitants ont directement été impliqués dans le processus de décision. Mais cette initiative vient tout de même de l'extérieur. Comment s'est passée la mise en place ? Et les habitants, étaient-ils prêts au changement ? Eran vecinos, pero no eran una comunidad. Es decir, esa sensación de comunidad, de comunidad aislada la tenían, pero no de comunidad para trabajar juntos en la solución de los problemas. Es decir, eso cambia mucho la perspectiva. Y Goja Maestro ganaron esa sensación, ese momento de trabajo. Fue un proceso muy difícil, muy difícil, muy difícil, como son todos los procesos culturales de cambio de mentalidad. Y tenían una experiencia de la cultura del agua caliente. Y algunos de ellos empezaron a compartir cómo se hacía con agua caliente. Y entonces también hicieron, luego a la larga, una evaluación de cómo había transformado el comportamiento de los vecinos con el agua caliente. Es decir, fue mucho más amplio que montar calentadores solares. Y además, junto a eso hubo una experiencia que tuvo carácter económico, una experiencia de evaluación de tecnología y una experiencia de transformación de la cultura del territorio. Una real prise de consciencia ha sido realizada por los beneficios de los colegios de los colegios de los colegios y de esta acción comunitaria. Y malgrés algunas dificultades, los colegios de los colegios funcionan. Presque todos. Los habitantes retiren dos avantajes simples. La calidad de vida, en primer lugar. Porque tienen la posibilidad de bañarse las 24 horas del día con agua caliente, a la hora que ustedes desean bañarse. Les ha traído un ahorro desde el punto de vista económico. Un 40% de los gastos que tuvieron anteriormente. Pero hay un problema. Los colegios sonidos sonidos en China y no corresponden a los colegios marines de seles que hay en Cuba. Cinco colegios sonidos en panes desde 2015, privando así una vingtana de colegios de agua caliente. Y así, para los colegios que son super bricoleos, no tener acceso a las piezas y no poder hacer las reparaciones, es realmente mal. Hasta hoy, ni Cuba Solar ni la ONG italiana no se han intervenido. Este proyecto ha permitido poner en valor la capacidad de los cubanos a participar en un proyecto comunitario y a s'appropriar su producción de energía. Pero el desarrollo de las energías renovables en Cuba es también limitado de por una gran presencia de los lobbies de la energía y de los fossiles. Pero vi para nosotros fue la demostración de que el problema de la fuente renovable de energía es un problema que está a la mano de los cubanos. ¿Por qué? Porque como tecnología nueva, novedosa, hubo un grupo de gente que se apoderó de ella. Y dice, cuidado, los calentadores solares son una cosa muy complicada. Eso no lo puede montar todo el mundo. Y así la eólica era algo muy complicado, la fotovoltaica era algo muy complicado. Pero nosotros nos dimos cuenta un día de una cosa. Que los carros en Cuba, de los años 40, que están funcionando perfectamente bien, y la eólica, por muy bárbara que sea, no tiene la complejidad mecánica que tienen esos carros. Que la gente en cualquier comunidad arregla sus televisores, arregla la radio, arregla la electricidad de los carros, y instala la electricidad de la... Y que ningún panel fotovoltaico, ningún sistema fotovoltaico era más complicado que esas cosas. Exactement. Les cubains, techniquement parlant, n'auraient aucun mal à subvenir à leurs besoins énergétiques par eux-mêmes. Pero el bajo coño de la energía a los cubanos no empiezo a desarrollar los sistemas alternativos de producción de energía. Y la educación ambiental es bastante limitada, no permitiendo a los cubanos de tomar en cuenta esta cuestión de la energía a un nivel más global. La conclusión de Alois es entonces toda encontrada. No podemos perder la oportunidad, para donde quiera que sea, promover los mejores valores de la humanidad, la solidaridad, el compromiso, el respeto ambiental, todos los espacios que se te brindan para... No puedes perder la oportunidad. Es un poco esa la noción de lo de Pedro Pi. Gracias por ver este video. Nos vemos muy rápido para un nuevo reportaje en Guatemala. En un liceo construido en bouteilles plastiques. A pronto. 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 ¡Gracias!